Dentro de las Jornadas Innovación, Cooperativismo y Mujer Rural, organizadas por la Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Cooperativas del Trabajo, con la colaboración del Área de Igualdad del Ayuntamiento, el viernes por la tarde también se celebró el taller Arquís, adaptado a la arquitectura a los pequeños que participaron. Nosotros lo que pretendemos un poco es adaptar la arquitectura a los niños. Nosotros somos una empresa, estamos constituidos por tres arquitectos, somos también profesores y un poco lo que queremos es acercar esos conceptos que nosotros hemos aprendido en la carrera, pero a los niños. Ya que consideramos que la arquitectura tiene mucha parte de matemáticas, tiene mucha parte de ciencia, de física y sobre todo para que los alumnos desarrollen la capacidad espacial. La capacidad de poder imaginar figuras en tres dimensiones es algo que muchas veces si no se desarrolla desde pequeños es muy difícil conseguirlo. En el taller los pequeños participaron en grupos para conseguir los retos que les plantearon los monitores, una forma de motivarles para que desarrollase en su creatividad trabajando en equipo. Por ejemplo, el día que le planteamos la torre, pues ellos en grupo tienen que idear, ver cómo construir la torre más óptima y más eficiente, y eso sí, lo más alta posible. Y siempre lo planteamos desde el punto de vista del juego, le planteamos como retos para que el alumno sea el alumno, digamos, el que adquiera los conocimientos de forma indirecta, él vaya aprendiendo a aprender poco a poco. El equipo ARKIT se muestra muy satisfecho con los resultados que están obteniendo los talleres infantiles que organizan, y la buena respuesta por parte de los alumnos. Nosotros estamos muy contentos porque la verdad que el feedback que nos viene de los padres es genial, nos dicen que los niños están súper motivados, que están siempre deseando mamá, 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 que hoy es sábado, llévame a ARKIT, llévame a ARKIT, por favor. Y la verdad que eso para nosotros como empresa y como profesores es muy gratificante, porque vemos que los niños tienen mucha ilusión, se lo pasan muy bien y sobre todo vemos que están aprendiendo, que es lo importante.